Una de las pérdidas más lamentables en los últimos años es la XT660R de la Yamaha. De eso vamos a hablar en este video, pero antes quiero enviar un cariñito bien respetuoso a los nuevos supervivientes que entran por primera vez a este canal, hacerles la invitación para que me apoyen con su valiosa suscripción. La XT660R es una moto en duro tipo dual sport muy popular en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fue fabricada y ensamblada por Yamaha Japón, principalmente se destaca por ser una enduro potente con características indispensables y de sobra en su segmento. La XT660R que se lanzó en el año 2004 es la sucesora de la famosa serie de modelos XT600 de Yamaha, un modelo de doble propósito en óptima forma. El concepto fue pues madurando a lo largo de los años y bien se utiliza para lo que es touring, conducción urbana o froa ligero o también para viajes de aventura. La XT660R puede definitivamente con todo. El motor estaba basado en el motor bien probado y muy confiable que se utilizaba en la XTZ660 Teneré, pero fue completamente modernizado y dotado de las últimas tecnologías como inyección electrónica de combustible, un pistón forjado y otras piezas internas muy ligeras. Una culata de cuatro válvulas y gran diámetro. La XT660R de la Yamaha en sus tiempos sobresalía por su tecnología frente a motos de su competencia como la Suzuki DR650 o la Honda XR650L, que eran en duros netamente, pero la 660R les daba completa competencia a ambas. Lamentablemente, esta máquina salió del mercado en el año 2019. Yamaha decidió descontinuar la moto, considerando que no cumplía ya para estos tiempos con las actuales normas ambientales, derrumbando así el sueño de muchas personas que aún luchaban por comprar una de estas nuevas. La única opción actual es comprar una de segunda, pero una vez la moto fue descontinuada, sus propietarios decidieron subirle de precio a todos los modelos anteriores, de una forma, diría yo, exagerada, pero a la vez entendible. Hoy en día, en el modelo 2019, de los últimos que se vendieron aquí en Colombia, podemos encontrar publicaciones de algunas unidades que se venden en OLX o en Mercado Libre o en algunas plataformas de hasta 39 millones de pesos por un modelo 2019. De momento, Yamaha no ha desarrollado ningún reemplazo para la XC660R, ya van varios años desde la ausencia en este sector y aún no hay una moto que la reemplace. ¡Gracias!